El verano ya llegó, ya llegó, ya llegó Y de vacaciones me voy yo, me voy yo, me voy yo Ayúdame a escoger entre los 6 mejores chollos que han salido esta semana en buscunchollo.com para irme de vacaciones Dime en los comentarios cual tengo que reservar, sus chollos tienen duración limitada y desaparecen de la web Te cuento mi favorito al final y empezamos con una propuesta muy isleña, cerdeña con apartamento y barco incluido Buscunchollo me propone 8 noches con el embarque de mi coche desde 389 euros por persona El segundo chollo que han publicado es uno de los más vendidos el año pasado y además hicieron un vídeo viral sobre él Se trata del hotel Colonial Marva y Alegría de 4 estrellas en primera línea de playa en Roquetas de Mar y con toboganes Me ofrecen una noche en media pensión desde 79 euros, interesante El tercer chollo me encanta porque necesito desconectar de la rutina y relajarme en un buen spa Muy cerca de Marbella se encuentra el hotel Wellness Marbella Hills de 4 estrellas Y en Buscunchollo me incluyen dos noches en media pensión con acceso al spa y a la piscina interior desde 78 euros por persona Pero y unas vacaciones de ciudad en un hotel 4 estrellas céntrico Tienen esta propuesta en Granada con desayunos desde 34 euros por persona Es uno de los precios más bajos que he encontrado entre portales de viajes Aunque en Buscunchollo son expertos en viajes nacionales, este año tienen propuestas internacionales muy interesantes Por ejemplo, nueve días en Uzbekistán con vuelos de ida y vuelta con salidas desde Madrid Hoteles con desayunos, traslados, almuerzos en restaurantes locales, visitas con guías y con fechas disponibles de septiembre a octubre Sigo indecisa entre estos cinco chollos de viaje, así que voy a contarte cuál es el sexto y por qué es mi favorito Se trata de este hotelazo 4 estrellas ubicado en Santa Susana con dos noches incluidas y media pensión desde 89 euros por persona Un chollo en la playa por menos de 100 euros para dos noches con desayunos y cenas incluidas Como para no ser mi favorito Ahora que ya los conoces todos, ayúdame a decidir y acá me te explico cómo puedes reservarlos tú también Muy fácil, acceda al enlace en la descripción de este vídeo También aparecen en la newsletter de Buscunchollo.com Aún no estás suscrito, ya la reciben más de un millón de personas ¡Apúntate ya!